Y por eso me alegro ya de poder colaborar con usted. El señor Sebastián. Muchas gracias, señor presidente. Es un asunto muy importante para nuestro grupo político. Y nos gusta centrar en tres puntos. Identificación de los animales. Hay que evitar otro escándalo de carne de caballos. Muy útil este informe al respecto. También hemos hablado del bienestar de los animales. Los equinos han sido reconocidos por los tratados europeos. Hay que tener en cuenta aspectos como el transporte, el ocio. Hay que reconocerlo. Tercer punto, algo más complicado. A lo mejor se ha mencionado ya. La diversidad del mundo equino. Habría que evitar el uso recreativo de los caballos. Que del ámbito más profesional es una sugerencia. Y espero que el ponente tome nota. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!